¡Feliz año nuevo 2023! ¡Vamos a cocinar por año nuevo al pez dorado! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Hoy me encuentro con el amigo Gabriel. Nos dirigimos al mercado a sección pescados. Así están las calles de Camaná. Estamos a pocas horas para año nuevo. Vamos al mercado. Camaná, Camaná. 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 Hola gente, nos encontramos en el río Chiflón Este pescadazo vamos a cocinar, es el pez dorado, miren Es grande, son chavacanas Acá tenemos el perico, el pez dorado, miren Acá tenemos el pescado perico, vamos a hacer frito Vamos a zancochar primeramente la yuca Estas son las yucas que estamos zancochando Ahí tenemos el rico Pepe, el pez dorado Tenemos el arroz ¿Puedes cortar la cabeza? Sí Ya sería eso Filetes para freír en el sartén Ya está el filete Ahora vamos a echar los condimentos Y ahí tenemos el filete del pescado dorado El pescado perico y está bien gordo, miren, la carne Esto es lo que vamos a comer Vamos a echar limón para que salga bien crocante Es una mezcla de harina con mandioca, con todo Ya viene ya Para el pescado, para que salga bien crocante Lechuga orgánico Voy a picar las cebollas Ahora nos agarramos con el sartén Ahora sí, vamos a freír el pescado No, ya, échale aceite No, pero está mejor Sí Si No, que cojo un poquito mejor El otro vaso No toquen nomás Los pulicampos Sí Sí, un pulicampo Aquí están probados Uno, dos, y tres ya Y tres Una estrella es hecha, ¿no? Sí Un pedazo, ¿no? Miren Pescado frito El pez dorado en el sartén Entra el siguiente chef Gabriel Que dore bien ahí La yuca Cebolla y tomate Estamos picando Vamos a echar Limón Crocante Así Es bien, miren Acá tenemos la yuca Sancochado Listo Vamos a dorar un poquito En el sartén Ya, ¿cuántos hay ahorita? Uno, tres Falta uno, ¿no? Cuatro, somos fe Ah, uno del pescado Está bien Sí Falta fe ¿Para qué tanto plato? Ya, vamos a servir Llegó la hora de comer Ya están las yucas, ¿no? Sí Sí Este es el lucho Sí Está dentro Va a servir Me voy a ir Me voy a ir Y eso ya ¿Ah? ¿Qué mierda los sangos? ¿Qué? Amigos Terminamos con la preparación Del pescado perico Su ensalada Su yuca Todo listo Miren Este es lo que vamos a comer Por año nuevo Con los amigos Ahora sí Vamos a disfrutar Del rico Pescado frito ¿Por qué no me voy a decir perico? Sí ¿Por qué no me voy a decir perico? ¿Por qué no me voy a decir perico? Aprovecho con todos Saludos Saludos gente Feliz año nuevo Con todos Aprovecho Vamos a disfrutar Del pescado perico De pochoca No De altamar ¿Te sirvió? Sí Sí Bien Bien Lo que estamos tomando es chicha No es gaseosa Chicha ¿Dónde está la alisa? Ven Hay dos o tres ¿No? En la orilla Acá debe beber Esa sabrá Pero sí también Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿De qué? Salud 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 amigos Feliz año nuevo A todos Estamos en el río Chiflón Cámana Chiflón 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 Gracias por ver el video.